Música Los niños, las niñas, se aprenden un juego casi, entienden la lógica, porque siempre están jugando, casi de una manera automática, ¿no? Es como el que juega al parchís y ya sabe por dónde van los tiros, o el que juega al Jerez, etc. Hace falta que me atendáis, acercaros por favor, porque como estamos en un patio, al aire libre, pues, acercaros por favor, gracias. Recordad, hay tres personajes. Piedra. Uno, la piedra. Hay un montón de piedra. Y luego hay una ovejita. ¡Bee! Ovejita. Y un lobo. Lo de siempre. El lobo se quiere comer a la ovejita. ¡Bee! Muy bien. Vamos a hacer de ovejita, porque antes o después nos tocará y hay que decir, ¡Bee! Hacemos ovejitas. ¡Bee! Hay un montón de piedras. Todos los jugadores menos dos, en principio, son piedras. Una piedra está en el suelo, así. Y ya estoy ocupando el menor espacio posible. Y estaremos distribuidos por toda la sala. Hay una ovejita que huye del lobo. Esto es parecido, es otra versión, del tú la llevas, del stop, del lobe. ¿Cómo la ovejita se puede salvar de que el lobo la pille? Pues corriendo mucho y no dejándose pillar, sencillamente. O saltando por encima de una piedra. ¿Qué ocurre si la ovejita consigue, huyendo del lobo, saltar por encima de una piedra? Sí. La ovejita automáticamente, ¡Bee! Por arte de vivirlo que, se vuelve piedra. La piedra se vuelve el lobo. ¡Ah! Y quien era el lobo se vuelve ovejita. ¡Bee! ¡Bee! Lo voy a repetir. Lobo y una ovejita. Piedras por el suelo. La ovejita huye. Para evitar que la pillen, salta una piedra. En el momento en que salta una piedra, mágicamente, se convierte en piedra. La piedra la que ha saltado se convierte en lobo. Y el lobo que iba corriendo detrás de, da media vuelta porque ahora ve la ovejita. ¿Y si pillan a la ovejita? Se cambian los papeles. Yo soy el lobo, tú eres la ovejita y consigo pillarte. Pillarte es un toque, así un poco. No es una tradición que no sabe si me ha tocado, es un buen toque. Entonces se cambian las zonas. Te toco y entonces yo soy la oveja y ella es lobo. Y en el mismo partimiento, me pongo a la ovejita a saltar piedras. ¿Y cómo nos damos cuenta que es el lobo? ¿Y cómo nos damos cuenta que es el lobo? ¿Y si saltas la piedra el lobo? ¿Y si salta la oveja y salta el lobo? A ver, el lobo, si salta el lobo, a ver, uno va delante y otro va detrás, o sea, no hay duda. Pero la ovejita tiene que ir diciendo, ve. Yo huyo, ve, ve, ve. ¿Y el lobo cómo hace? El lobo no hace nada. El lobo corre que más le vale. Bien, dos voluntarios, un lobo y una ovejita. Piedras, piedras, un lobo y una ovejita. Ella es la primera piedra. Yo soy el lobo, ovejita. ¿Por qué no puedes ser el lobo? Pues tú loba y yo no lo voy. El resto sois piedras, os distribuís. Procurad separarlas porque tenemos que correr por el medio. Aquí en medio también tiene que haber piedras. Por todo, distribuidas. Tenemos que poder pasear por el medio. ¿Hay piedras por todo el agua? ¿Sí? Así está bien. Vamos a ver. Saltar. Saltar es saltar. Saltar no hay que pasar por un lado haciendo así. Como mínimo saltar es pasar una pierna por encima. Si yo voy corriendo y salto, muy bien, pero si no puedo o no quiero, una pierna tiene que pasar por encima de la pierna. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pobres cabezas. Sí, bueno. ¿Piedrasitas? Empezamos. ¿Y ahora la oleja, no? Sí. No. Pe, pe, pe. No se pierda. 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.